Bueno, tenemos un nuevo partido. Llegamos un poco tarde. Se encuentra colocando el famoso Bonaise. Pero parece que le está yendo mal. Está abajo en el marcador. Está enfrentando a Pocho. El Pocho pequeño. Primer 15. Entra Pocho al medio. Salta Bonaise. Pasa con izquierda. Adelante. Muy bien. La solzada. Allá se ve peor. No se quiera firmar. No hay un poquito afuera porque veo que solo regalan. Hay un partido. Hay un partido de su hermano. No hay un partido de su hermano. ¿Ya ha visto? Mira la colocada ahí de Pocho. Cuando se quiera filmar tiene que verse la mano. Mira. Si la mano está oscura. Míres. Y póngase para acá. Pága la mano para acá. Ahí está clarita la mano. ¿Sí ve? Tiene que filmar de acá para acá. ¿Ya tiene bajado alguna o no? Sí, tengo alguna. ¿Cómo se mete? Bairon Eduardo. Bairon. Bairon Eduardo. Cuagoli. Cuagoli. Ay, bueno. Partido bueno, malo. Se viene la batida. Salta Pocho, pero la pelota está difícil. Se quedan en la red. Bonnay va subiendo poco a poco. Lo forzan a Bonnay. Y ahora sí. Se la dejan adelante. Este partido se va poniendo parejo. Ya vamos a averiguar el marcador. Sí, 5 a 7. Sí, 5 a 7. Se viene la batida. Parece que va a haber un partido bueno. Debemos llegar a Mami Teta. Aquí a la cancha. Tenemos ahí la presencia de Cotonete. Grande exponente de la actualidad aquí en Santo Domingo de los Sáchilas y a nivel nacional también. Se le salta Pocho una vez más al medio. Bonnay es que estira y saca. Cortando al volador. Tienen que sacar a como sea. Conreo Bonnay. Atención que hay bola en cancha, bola en cancha. Se repite la jugada. Ocho que la deja. Llega bien el servidor. Salta. Salta. El volador que defiende bien. Pocho el chequeo. La bombeada que saca en el Tremil Bonnay. Se conocen bien ambos colocadores al parecer. Forzado. Salta Bonnay. Pocho que llega. El chequeo. Parece que Pocho está con derecha. Se molestan como Nice porque no ha colocado. Con lo justo. El volador que ayuda. Y esa pelota es recontra mala. Aquí vemos el pocho que se va. A refrescar. Hay un solazo muy fuerte acá en Santo Domingo. Se viene el bate. Entra Pocho otra vez. La soltadita que llega. Pero ahora no le sirve bien a Bonnay. Nuevamente Pocho lo busca. Y sí, por más que se lance, el servidor no llega. No llega la pelota. Bonnay se va. Fuera de la línea. Vamos a averiguar el marcador. Aquí donde está Piraña. Pelota al medio. Salta Pocho. Salta, salta, salta. Pocho con derecha. Cortado. Salta Bonnay. Para Pocho. Al medio. El volador que adivinaba bien. El chequeo. Como pueden. Ahora sí. La buscan fácil llega. Bonnay se chequea. Y bueno. Parece que le tienen conocido el coloquio. Que todos le están sacando. Salta, salta, salta. Ahora sí, Bonnay. Por fin, por fin, por fin. Miren ahí la bolsa. El marcador es... Seis para Bonnay. Seis para Bonnay. Diez para Pocho. En el bate. Bate seis al diez. Qué linda virada. Justo a la línea. Y es cambio. Está cerca. De quedarse con el primer Set Pocho y su equipo. Bonnay se pedía a Diego. En el bate. No paraba bien. Y este bate y sale. Bate y sale. Ya muere, ya muere el Pocho. Ya está viejo efectivamente.